La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el treinta, el setenta o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron, ¿qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo, Y les dijo también, Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso, son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría. Pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas, son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena, son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 70, y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a que la palabra realmente brote en tu vida. Hoy hemos escuchado un texto, aunque un poco largo, bastante conciso y preciso. La palabra de Dios aquí no necesita ser explicada, es Jesús mismo quien se toma el tiempo para explicarla. ¿Y qué nos explica? Que el detalle no está en la palabra de Dios, que es esa buena semilla. La palabra de Dios corre el riesgo de entrar en un corazón lleno de espinas, pedregoso, superficial, como el suelo, sin tierra buena. Y por eso no da fruto. Para que dé fruto, tú tienes que realmente prepararte. Para que dé fruto, tú tienes que limpiar tu corazón. De lo contrario, seguirás escuchando la palabra, el diablo, Satanás, seguirá arrancándola de tu vida. La pregunta fundamental es, ¿la palabra está haciendo algo en tu vida? Si dices que no, es entonces porque tú no te has preparado para recibirla. ¡Qué triste! Nos preparamos para muchas cosas, pero para la palabra de Dios no nos preparamos, ni siquiera para escucharla respetuosamente. ¿Qué estamos haciendo? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.